Vale, esta no, esta no, esta no, que fea, no, no, no Ahí va, ahí va, hostia que pechamel Vale, ya está claro, esta, esta, venga, paja premium loading A lo que sí, muy bien, ahí, ahí estamos Ahí estamos, perfecto, vamos para allá Uff, uff, uff Uff, hostia Uff, joder Uff, joder, Ricky, tío No había otro sitio en toda la casa Que tienes que venir aquí a dar por culo Vete por ahí a comer whiskas o algo, joder Estoy aquí liado, no me ves Tía, vale, 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 pechamelis, pechamelis Ahí, ahí Uff, 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 joder Joder, tío, que no Ya me has cortado el rollo, ya está, ya se ha acabado Es que no, es que así no se puede, Ricky, o sea, tío Así no se puede Entonces para venir mi hermana con mis sobrinos y tu hermana Lo que pasa es que no sé qué comprarle Podríamos comprarle algo del corte inglés Aunque bueno Había pensado, no había pensado Pero es que la había pensado Igual no Ya se, le podía, ya se, ya se ¿Qué? ¿Disfrutando del paisaje? Eh, 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 sí, 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 porque Valencia es muy, muy bonita, muy, muy disfrutable en todo su esplendor veraniego Oye hermanita, ¿tú no sabes dónde ha dejado mamá lo del cargador? Eh, ¿qué hacéis? Eh, uff Una peli Eso, viendo una peli Ete 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 Uy ¿Y qué está? ¿El 3D? Sí, es una edición especial 20 aniversario 3D ¿Te has visto las gafas? Joder tío, ¿cómo tarda Juanma? Tú tal como pones un bañador, eh, peor que nosotras Bueno, ¿qué? Ya me he puesto el bañador, ¿nos vamos a la playa o qué? ¿Qué pasa? Mierda, eh, mierda, mierda, eh No es lo que parece, eh, no, no, es que la rejilla del bañador que no oculta, que es que lo compré en el mercadito y no, no Mira, ahí está, vale, 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 a ver, ¿qué hago, eh? Bueno, que nos liáramos el sábado pasado no significa nada, o sea, los dos íbamos borrachos y, y vale, a ver, ¿qué era? ¿Cómo la saludo? ¿Dos besos o un beso en los morros? Joder, 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 no sé qué hacer, no sé qué hacer Mira, a tomar por culo, vamos a por todas Bueno, pues ya para el próximo vídeo, si eso ya cambiamos esto del final, ¿vale? Que tampoco creo yo que... ¿no? Pues eso Ah, pero eso sí, no olvidéis darle al like, compartirlo con vuestros amigos y amigas, sobre todo con vuestras amigas Y suscribíos si no lo estáis Venga, nos vemos el domingo, ¿hasta cuándo? ¡Hasta luego!